¿Como dices? Claro ¿Cómo va? Que te caes Que te caes, sí, que te caes Que te caes Arriba Es complicado, ¿eh? Uy, la galleta No, el suelo no No te la comas del suelo Papi, yo Del suelo no se cogen las cosas Y te la comes la galleta ¿Quieres otra galleta? Esta no, esta no ¿Quieres otra? No está, la he pisado toda ¿Quieres otra galleta? Te doy Ven No 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 He pisado He pisado He pisado He pisado He pisado La he pisado la galleta, sí Pero tienes otra Oye, vamos a leer un cuento a la biblioteca ¿Quieres? ¿Un cuento? ¿Ahí Sí, allí, venga, vamos No